Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta serie Mujeres Blockchain y en este video vamos a hablar con Lorena Ortiz, CEO de Bitcoin Embassy Bar en México no se lo pueden perder Hola Lorena, bienvenida a Juan en Cripto, muchas gracias por aceptar esta invitación para compartir este rato aquí con nosotros Hola Juan, mucho gusto en conocerte y en estar el día de hoy en tu canal Bueno, pues de nuevo muchas gracias por venir ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es el Bitcoin Embassy Bar? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en este momento y ese fondo que tienes atrás? Cuéntanos de qué se trata Bueno, pues Bitcoin Embassy surge de la idea de David Noriega y yo que somos socios fundadores del bar como la idea de crear un espacio para la comunidad cripto Con esto quiero decir que tengan un lugar físico en el cual reunirse que la gente nueva que esté interesada en las cuestiones de criptomonedas tenga un lugar al que acudir físicamente para poder pedir orientación poder asistir a conferencias, a pláticas respecto a cripto y tener un lugar confiable en el cual puedan resolver todas sus dudas Aparte, pues digo, es un bar, es un restaurante también Entonces, pues es un ambiente muy relajado diferente, por ejemplo, a una academia de blockchain o de cripto Ok, muy interesante Entonces, es para compartir conocimiento en un espacio no tan formal como puede ser un salón de clases o una conferencia Es más algo informal, entonces Así es Y adicionalmente, ¿ustedes reciben pagos en criptomonedas? Sí, recibimos pagos en Bitcoin, en Litecoin, en Dash y en Dogecoin Ok Y les damos un 10% de descuento a nuestros clientes cuando pagan en ese tipo de criptomonedas O sea, que es un buen incentivo para pagar con criptomonedas Así es, también Justamente como promovemos mucho el uso de la criptomoneda Y el ampliar justamente que los negocios aprendan a utilizarlo de esta manera como aceptar pagos Pues queremos también poner el ejemplo para que vean que pues sí se puede, ¿no? Ok Y adicionalmente, entiendo que no solo reciben criptomonedas Sino que adicionalmente también permiten que la gente pueda comprar criptomonedas Ustedes tienen un cajero en el bar, ¿eso es correcto? Así es De hecho, digo, si quieres te lo muestro Está aquí a mi lado Es un cajero en el que tú puedes comprar y vender tu cripto Entonces puedes comprar efectivo y puedes comprar con efectivo igual Ok, sí, si quieres muéstranoslo ahí para que la gente lo vea Perfecto Miren Aquí está Ok Este, de este, aquí en esta, en esta entrada ingresan el efectivo Y, por ejemplo, aquí seleccionan si quieren Bitcoin o Litecoin Y pueden escanear Pueden escanear su código QR de su cartera, crear una nueva cartera o ingresar una dirección Entonces, bueno, ya que la ingresan, seleccionan el monto de su compra y ingresan el efectivo ¡Qué bien! Y veo que también tienes mercancía, también venden camisetas y cosas de Bitcoin Gracias, tenemos camisetas, monedas conmemorativas, tenemos libros, tazas, ¿qué más? Tenemos cómics sobre Bitcoin Tenemos también Ledger Wallets y Dressers ¡Qué bueno! Entonces, pues sí, la idea es que justamente promover la cultura de la criptomoneda ¡Qué bueno! Pues tienen una oferta muy completa Veo que tienen libros de Andreas, el de Jimmy Song, tienen de todo un poco De hecho, hasta tenemos una copia autografiada por Andreas Que David consiguió en una convención a la que fue Ok, pero ese supongo que no está en venta No, de hecho ahí tenemos el letrero, no a la venta Ok Bueno, Lorena, y cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a este mundo de Bitcoin? ¿Qué es lo que te interesa de Bitcoin? ¿Por qué enseñarle a la gente sobre esta criptomoneda? ¿Por qué es importante? Bueno, yo conozco Bitcoin a partir de 2017 De hecho, David, mi socio, me lo presentó Porque yo estaba buscando algo en que invertir Un dinero que tenía para un viaje a Japón Yo en ese entonces andaba mucho en el rollo del metal y del pong Y de hecho, justamente iba a viajar a Japón Para acompañar a una banda que iba de gira para allá Entonces, cuando David me presenta lo que es Bitcoin Y me habla sobre toda la ideología que hay detrás de Bitcoin Que es en contra del sistema bancario Que es una moneda libre Entonces, pues, todo como el espíritu mío me dio rebeldón Me enamoró de la cuestión de la criptomoneda Entonces, decido invertir Y pues así fue como me cambió también la vida el Bitcoin Ok, o sea que tú eres medio anti-establecimiento Sí Ok, bueno, no, eso está bien Yo tuve mi época de punk con cresta y todo ¿Ah, sí? Sí, 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 claro Vale Pues chócalo, está bien Yo traía rapado De hecho, cuando conocía yo traía rapado toda esta parte de mi cabeza Ok Bueno, ¿sabes que Bitcoin tiene sus orígenes en el movimiento cyberpunk? Sí, así es Bueno ¿Y qué es lo que hoy, después de este tiempo que llevas ya en Bitcoin ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te emociona del futuro de Bitcoin? Pues, creo que es una herramienta real Para poder hacer un cambio global, financiero y social Creo que puede ser una herramienta de empoderamiento individual y social Incluso también para las mujeres Yo también me siento, más bien me digo a mí misma que soy una feminista Y me gusta que justamente si nosotras como mujeres entramos en el mundo de la criptomoneda Tenemos una herramienta que nos da autonomía y libertad financiera Pues, como sabes, esto es parte de una serie que se llama Mujeres Blockchain Y la idea es precisamente que más mujeres empiecen a involucrarse en este mundo Importante, yo vengo del mundo financiero tradicional Y desafortunadamente en ese mundo, pues no hay muchas mujeres Obviamente hay, pero no muchas Y aquí que, ahorita que estamos en este momento Donde yo creo que va a cambiar la historia de la humanidad Pues, es importante que como Bitcoin es libertad También sea parte de inclusión y que todos nos podamos beneficiar ¿Qué mensaje les quieres dar tú a las mujeres que están viendo este video? Pues, que así como hemos impulsionado en muchas disciplinas En muchos ambientes que estaban dominados por hombres Las invito a aprender, a informarse, a investigar Y a conocer lo que es la criptomoneda Porque justamente, como mencioné hace rato Es una herramienta que nos puede dar una libertad financiera Y un poder sobre el sistema que está establecido Entonces, como mujer yo las invito Yo como mujer también estoy aquí para apoyarlas Quien tenga alguna duda, quien quiera visitarnos Quien necesite orientación o ha sido víctima incluso de fraude Pues aquí estamos para ayudarte Muy bien, porque mencionas el tema del fraude Que desafortunadamente está presente en nuestro día a día Y especialmente, pues muchas personas se han aprovechado del nombre de Bitcoin Para promover sus estafas Y pues obviamente la gente que no tiene mucho conocimiento Pues cae en estas estafas Y por eso lo que estás haciendo Y digamos también lo que estoy haciendo en el canal Es muy importante El tema de educación Para que la gente aprenda a controlar su dinero A manejar sus llaves privadas ¿Tú cómo le recomiendas a la gente guardar sus Bitcoin, por ejemplo? Bueno, si es una inversión pequeña Que busquen una cartera no custodiada de celular Para poder empezar O sea, invertir, no sé, 200, 500 pesos Una cantidad que no les afecte financieramente Y posteriormente pueden comprar una Ledger o una Tresor Para que puedan tener un resguardo más seguro de sus valores Y justamente ya no tener que depender de una aplicación o del celular Perfecto Sí, eso que mencionas de la Ledger y la Tresor Para los que no saben son billeteras físicas Son billeteras que se llaman frío Entonces las llaves privadas nunca están en internet Y pues es imposible hackearlas Sí, totalmente de acuerdo Entonces digo, aunque parece tal vez una inversión fuerte Porque una Tresor o una Ledger Están alrededor de 3 mil pesos Más o menos, 3 mil pesos mexicanos Yo siempre le pregunto a las personas Bueno, si tú tienes más de una quincena Más de un mes de tu trabajo guardado en Bitcoin ¿Te va a doler perder un mes de tu trabajo? O dos meses, o un año O el dinero que tengas ahí Pues sí, entonces Mejor invertir en asegurarse De que esté resguardado de buena forma De acuerdo, completamente de acuerdo Bueno, y tú que estás en México Cuéntanos un poco ¿Cómo ves el tema de adopción en México? ¿La gente sí está usando criptomonedas? ¿Para qué las usan? ¿De qué se habla en general de criptomonedas en México? Bueno, en México yo lo que observo más Es que está usándose como un resguardo de valor Incluso creo que es una buena manera de resguardarlo Ya que actualmente la economía Tanto en México como en mundial Está como un poco tambaleante Entonces si observamos economías Por ejemplo de América Latina Que han sufrido hiperinflación También nosotros estamos pues Ahí muy cercano de ese tipo de situaciones Entonces creo que la mayoría Está utilizándolo como resguardo de valor Hay varios negocios aquí en la Ciudad de México Que también aceptan cripto No somos muchísimos Alrededor de 50 ya exagerando Pero bueno, ya es una buena cantidad De negocios aceptando cripto Muchos de mis clientes aceptan criptomoneda Como forma de pago por sus servicios Son abogados, programadores, analistas Entonces todos ellos aceptan también Cripto como forma de pago Algunos de mis proveedores también Aceptan cripto como forma de pago Y pues desafortunadamente Lo que también me he dado cuenta Es que al haber mucha desinformación Han estado como muy presentes Esquemas PONSI Sistemas de fraude Y pues aquí nos hemos estado dando a la labor De que cuando llegamos a observar algo así Pues intervenimos Si hay alguien que me empieza a hablar Oye, es que aquí me van a dar El 100% de mis ganancias Duplicadas por mil O sea, yo agarro y les digo Bueno, te voy a explicar cómo funciona Te voy a explicar por qué no es real Lo que tú me estás diciendo Y por qué no debes entrar en ese tipo de esquemas El otro día una señora incluso Pues se me acercó para decirme Que quería hacer aquí un evento Y le digo, bueno, a ver Platícame de qué es Cuando me platicaron Esquema PONSI Y le dije, mira, ¿sabes qué? No es porque te sientas mal Pero estás en algo que no Que no es legal, ¿no? O sea, no está bien Entonces, te recomiendo que mejor te salgas Y no estés promoviendo eso Y pues me lo agradece al final Sí, desafortunadamente Algunos de los promotores de estas estafas Ni siquiera saben que están en una estafa Ellos simplemente piensan Que es una oportunidad de hacer dinero Y convencer a más gente Pero pues desafortunadamente así no es Bueno, mencionas algo que me llama la atención Y es que en México Tú consideras que la mayoría de gente Está utilizando Bitcoin como depósito de valor Y yo creo que ese es el principal uso Que se le está dando hasta el momento Pero también mencionas que Hay cierta criptoeconomía Que hay gente que reciben Bitcoin Pagan Bitcoin Tú recibes ese Bitcoin Pagas a los proveedores en Bitcoin O sea, que está cumpliendo su objetivo ¿Ustedes en el Bitcoin en Basibar Guardan el Bitcoin que reciben ¿O lo cambian a pesos mexicanos? ¿O cómo hacen con ese Bitcoin que reciben Con esa criptoeconomía? Bueno, yo procuro no venderlo Si no tengo la necesidad Pero, por ejemplo Aquí en el bar De hecho tenemos una pantalla Déjate lo mismo A ver si la... ¿Ya la viste? Sí, ahí se ve Con los... Bueno, siempre estamos Siempre estamos viendo el precio de Bitcoin Estamos como muy al tanto Incluso mis clientes también Estamos observándolos constantemente Porque a veces es necesario vender algo de cripto Para solventar los gastos de la renta De los salarios De poder comprar más productos Entonces, si yo recibí, por ejemplo La semana Hace que tres días Que estaban nueve mil dólares más o menos Ahí estuvo la baja Entonces, no era un buen momento para vender Entonces, pues lo que yo hago es Que si necesito vender cripto Estoy como muy al pendiente Cuando hay una alza Un poquito Es cuando yo vendo Y entonces aprovecho para Aliquidad de algunas deudas que tenga Ok Y más o menos Si puedes decirlo ¿Qué porcentaje de tus ingresos son En cripto? ¿Y qué porcentaje son en dinero o en pesos? Es muy variable Cuando abrimos Yo creo que por la euforia De poder pagar en cripto Estuvimos recibiendo Aproximadamente el 50% De nuestros pagos en cripto Después Hubo un momento en el que Fue cuando hubo mucha alza Casi nadie vendió Entonces muchos me pagaban En efectivo o en tarjeta Y ahí aproximadamente Habrán sido un 20% Más o menos De mis ingresos 15% Y ahorita La semana pasada Vinieron mucha gente Que usa cripto Y estaban como muy entusiasmados Entonces igual Tuve muchas ventas en cripto Una Y fue aproximadamente Más del 50% De mis ganancias De la semana pasada Y la semana anterior también Ok, no Es un porcentaje importante ¿Y son más que todo Clientes recurrentes? ¿O también llegan turistas A conocer? Sí Llegan turistas De hecho hubo una pareja Que llegó así Directamente al bar Y entraron Y me dijeron Nos estamos quedando aquí A una cuadra de distancia Porque vimos en internet Que existía este lugar Y decidimos venir A la Ciudad de México Aquí a la Roma Norte Para poder acudir a tu bar Entonces hay gente Que pues viene De otros lados Del mundo Y deciden Acercarse Porque les llama mucho La atención Bueno, pues cuando Yo vaya por allá Por México Allá me tendrás Sí, allá estaré visitando Y conociendo un poco más Claro que sí Porque no nos cuentas Entonces Entonces, ¿cómo puede la gente Ponerse en contacto contigo O aprender más Sobre el bar ¿Dónde está localizado? Nos encontramos Bueno, en la Ciudad de México En la Colonia Roma Norte En la Alcaldía Pautemo En la calle de Medellín Número 191 Y bueno Nuestras redes sociales Son en Facebook Estamos como Bitcoin Envasivar En Twitter Estamos como Arroba Arroba Bitcoin Em 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 O sea Bitcoin Em 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 Y en Instagram Igual Entonces Ahí pueden consultar Los eventos que tenemos Que así siempre es uno por semana Y pues es Ponte más de Clico Monedas Cuando vengan Igual pueden Pedir orientación De mi parte Mi personal También tiene conocimiento No al nivel que yo Pero también saben Entonces también los pueden ayudar un poco Qué bueno Pues me parece muy bueno Lo que estás haciendo Yo voy a poner Todos los links abajo En la descripción del video Para que la gente Pues los pueda ver Y puedan acceder A esta información tan valiosa Y los que quieran ir a visitarte Pues obviamente Muy invitados A pasar por ahí Claro Y que nos sigan Y que nos den likes también Compartan también la información Porque mientras más amplia Sea nuestra comunidad Que estamos aquí Para apoyar Y para Para No para una Generar una ganancia O para Hacer fraude Sino que estamos aquí Para Para ayudar a las personas Pues mientras más Crezca esa comunidad Mejor Completamente de acuerdo Por eso También es Es la razón Por la que empecé Este canal Para que más gente Aprenda Y se pueda beneficiar De lo que es Bitcoin Y pues esta tecnología Bueno Y ya para terminar Hablamos mucho De cripto Y de Bitcoin Pero no Pero no es lo mismo Digamos que Que yo Yo por lo menos Considero que Bitcoin Es Se sale un poco Del esquema Es un poco distinto ¿Ustedes de los pagos Que reciben Son en su mayoría Bitcoin O reciben Algunas otras Criptomonedas? Sí recibimos También Litecoin Dash y Dashcoin Pero la mayoría Sí es en Bitcoin Y las criptomonedas Que aceptamos Son porque son En general Proyectos Que consideramos Que no son Como otras Zicos ¿No? O como otras Criptos Que pues nada más Las sacan Para ver cuánto Generan O cuánto Alcanzan a apuntar O cuánto suben Y después venden Y desaparecen Entonces Consideramos Por ejemplo Que Dash Está haciendo un trabajo Muy padre A nivel Social En Latinoamérica Dogecoin Pues me parece Más bien Que es una moneda Como de De juego ¿No? Como de introducción Si alguien No sabe O le da miedo Bueno Un Dogecoin Vale Nada Casi Una cosita De nada Entonces No les da tanto miedo ¿No? Aparte que es como Algo amigable Y Litecoin Pues es como El hermanito De Bitcoin ¿No? Entonces Por eso es que Esas cuatro monedas Son en el TZ Ok ¿Y reciben pagos En Lightning Network? Sí También De hecho Vamos a instalar Un nodo especial Para Lightning Ahorita estábamos Utilizando un servicio Que se llama SAP Pero nos falló un poco Y entonces Ahorita lo que estoy Optando por hacer En lo que instalamos El nodo de Lightning Es recibir los pagos Por medio de mi cartera En mi celular Bueno Bueno Cuando yo tenga Mi nodo de Lightning Nos conectamos también Ah Va, va, va Me late Bueno Lorena Pues de nuevo Muchas gracias Por participar Darnos este tiempo ¿Tienes algún último mensaje Que quieras compartir Con la gente Que está viendo este video? Eh, pues que nos sigan Que compartan Y que se informen Que siempre estén informados Que esto no es nada más Una moda O una cuestión Como de ahorro O algo así O sea, realmente La tecnología Bitcoin Y blockchain Están cambiando el mundo Y van a cambiar el mundo De una manera impresionante Entonces estamos viendo El surgimiento De algo muy interesante De la evolución Del internet De la evolución De las finanzas Y pues es importante Mantenernos informados Para poder entender Lo que estamos viviendo Completamente de acuerdo La información Y educación Es lo más importante Para no perderse Estos Este cambio Que está pasando En la humanidad Así es Bueno Lorena Pues muchas gracias Y nos vemos Próximamente Claro que sí Cuando quieras aquí Estás bienvenido Que estés bien Chao Hasta luego Bye Y así termina Mi conversación Con Lorena Espero les haya gustado Espero hayan aprendido Recuerden Muy importante Denle like Sigan a Lorena En sus redes sociales Al Bitcoin Embassy Bar En México Si están en México Tienen que ir al bar Así sea para conocer Y bueno Si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Denle click En la campanita Y nos vemos En próximos videos Si quieren aprender Que es el Lightning Network Pueden hacer click acá O para suscribirse al canal Hagan click acá Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!